Ahora sí yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres? Venga, vamos a cantar Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás, querida Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Verás cómo se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y pronto sanará la herida Hagamos lo que diga el corazón Sufre en el mismo lugar Suerte que tenemos ¿Quién se acuerda de los dos? Y hay un corazón que tiene lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí Y hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás, querida Hagamos lo que diga el corazón Y como dice el toro, mi gente ¿Qué cosas bonitas? ¿Qué cosas bonitas que con los ojos no vemos? Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos ¿Qué cosas bonitas? ¿Qué cosas bonitas? ¿Qué cosas bonitas? Más bonitas Más bonitas porque entran al alma Sin tocar, sin tocar la puerta Qué cosas bonitas Más bonitas Que llegan al corazón Y no salen por ninguna razón Qué cosas bonitas Que con los ojos no vemos Todo el mundo con la mano pa' arriba Esa manito pa' arriba y dice Esa manito pa' arriba Qué bonito Esa Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Más fuerte, aquí, 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 aquí Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Venga, todo el mundo que se diga Hagamos lo que diga el corazón Más fuerte Hagamos lo que diga el corazón Una vez más que se diga Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Tengo prisa Que me quite la camisa Son sensaciones Muchas revoluciones Hagamos, hagámoslo Hagamos Que no hay más ocasiones Hagamos Y que no existen presiones Hagamos En nuestros corazones Que no sea bonita Que por lo solo vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos ¡Gracias!